Tomás, señalados, diagonal, ¿no? Un pie en el jugador, Tomás, bien, señalados, bien, activo, los pies en movimiento, ¿vale, Tomás? Pase sobre cabeza, ¡va! Otra vez, bien, no te des vuelta, armá el tiro y atacá, donde tú quieras, ¡vale, va! ¡Va! ¡Va! Bien, señalalo, señalalo, armá el tiro, bien, muy bien, no prepara los pies, ¿qué va a notar si no prepara los pies? Tenemos una ventaja de recupero largo y no arma los pies, en el lateral, hombro interior, si el pase, anda a 60, 45 grados, ocupa la esquina, ¡Ey! Cuando la bola va en el aire, vos izquierda, derecha, y después decidís qué hacer, leelo y decidí qué hacer. Ahora, tu nariz en la nariz de él, señalalo, bien, activo, pase, llegá, atacálo, bien, otra vez, corre, señalá, señalá. Bien, preguntas, no importa mucho la corrección. Bien, preguntas, no importa mucho la corrección.